En el corazón de la Edad Media En el corazón de la Edad Media tomó forma la institución que hoy conocemos como universidad Posteriormente en el siglo XVII Comenio sentaría las bases de la escuela Aquella institución que tiene por vocación siguiendo la idea comeniana de enseñar todo a todos Una de las preguntas o cuestiones que se ha alzado con más relevancia en esta pandemia Es aquella por la escuela y la universidad Algunas voces se han alzado para anunciar la introducción irreversible de las nuevas tecnologías en los procesos educativos Incluso hasta anunciar la muerte de la escuela y la universidad presencial Como la conocemos hoy Bajo la promesa de que la tecnología y solo ella podrá llevar a cabo la tarea de una educación para todos Garantizando asimismo la calidad educativa Para otros por el contrario la situación que tenemos actualmente En la que la educación se realiza de casa a casa con mediación tecnológica No hace más que reafirmar la naturaleza y necesidad de las instituciones presenciales Los procesos de enseñanza, desarrollo individual, socialización, formación de comunidades Formación e incluso el cuidado que allí se dan resultan irreemplazables por la tecnología Por supuesto estas cuestiones han rondado las instituciones educativas Y han sido objeto de investigación pedagógica y de distintas ciencias y disciplinas desde tiempo atrás La pandemia sin embargo ha hecho que estas preguntas estén ahora distribuidas socialmente La sociedad civil se pregunta por la necesidad de la escuela, por su particularidad Por lo que la distingue de otras instituciones Inauguramos así una serie de videos que tienen como propósito presentar perspectivas de estos cuestionamientos En esta serie de videos, estudiantes, profesores y egresados del doctorado Al lado de otros investigadores que hemos invitado, abren horizontes para pensar la escuela Estos videos nos muestran que no se trata solamente de la modalidad de la educación O de estrategias didácticas presenciales o mediadas por tecnologías Para comprender el asunto al que nos referimos Es necesario también volver a la esencia misma de la escuela y la universidad Pensar el rol de los maestros, los modos de organización y coordinación de las instituciones La dimensión política de aprender con otros, la evaluación, etc. Entre otros aspectos que serán anunciados aquí Y que se complementan también con otros grupos de videos que hemos desarrollado en esta serie Muchas gracias 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 Gracias